Dos importantes testigos estuvieron presentes hoy, dando declaración como testigos en la causa Levo. El ex ministro Jorge Gassenbauer y Daniel, el hijo menor del ex gobernador José Alperovich. Testigos que llegaron acompañados por un grupo de familiares y funcionarios y ex funcionarios, como sucedió cuando se presentó a declarar Beatriz Rojas de Alperovich. Pretenden amedrentar lo que no lo van a lograr, al contrario. Estamos cada vez más fortalecidos, que creen que nos van a hacer tener miedo. Son unos cobardes indignos que vienen a pretender denigrar la función sagrada de la justicia. El testimonio este ha sido importantísimo. Ustedes han visto las medidas que tomaba este hombre como ministro de seguridad, nada menos, como secretario privado del gobernador, como multiministro. Ha declarado que no sabía nada, que no había escuchado nada, que no tomaba ninguna medida. Si tomaban medidas, se dedicaban a amparar a los encubridores y a proteger a los asesinos de Paulina. Esa era la medida que tomaban estos delincuentes. Es bueno que sepan todo lo que lo vienen a acompañar ahora, lo que hacían esta gente. Cobrando un sueldo del Estado, usando el Estado para amparar a los asesinos de Paulina. ¿Cómo no va a saber? Todo el mundo sabía de qué se trataba esto. La verdad ha venido a mentir descaradamente, como lo ha hecho Beatriz Roque de Alperovic y como lo han hecho muchos testigos, que han terminado detenidos en este juicio. En tanto, Alberto Levos hizo referencia al hijo de José Alperovic, Daniel Alperovic, que fue convocado como testigo. Yo, como a todos los testigos, les pido que digan la verdad. Nosotros no queremos nada más que la verdad. Que digan la verdad y que no mientan descaradamente, como lo están haciendo los testigos. Gracias por ver el video.